Vamos a ver ahora cómo podemos configurar los portes de envío de nuestra tienda. Para ello nos vamos a la administración de Virtomar y nos vamos dentro del menú de Virtomar a administración del envío. En primer lugar deberemos crear un transportista. Podemos tener más de un transportista, ahora vamos a crear solo uno, le damos al botón nuevo, indicamos el nombre del transportista, vamos a poner por ejemplo correos, y el orden en la lista sería el orden en el que se mostrarían en el proceso de compra, en qué orden se mostraría. Vamos a poner un 1. Guardamos. Es necesario crear como mínimo un transportista para poder crear luego nuestras tarifas de envío. Vamos ahora a las tarifas del envío. Para crear una nueva, pulsamos aquí en crear tarifa del envío. Una vez que estamos en tarifas del envío, pulsamos el botón nuevo. Aquí podemos elegir los diversos aspectos de la tarifa. En primer lugar le debemos poner un nombre, por ejemplo, paquete azul. Lista del pedido es el orden en el que se mostrará en el proceso de compra. Ponemos un 1. Elegimos el transportista asociado con la tarifa. Correos, que es el que hemos creado antes. Y seleccionamos el país. Vamos a seleccionar España. Si dejamos pulsada la tecla control, podemos seleccionar más países. En este caso dejamos solo España. Ahora introducimos la gama de códigos postales para los cuales se va a aplicar esta tarifa. Si, por ejemplo, queremos que la tarifa se aplique para toda España, pondríamos que va desde el 0, 0, 0, 0, 0 hasta 5, 9. Con esto cubrimos todos los códigos postales de España. Y también indicamos el peso mínimo y el peso máximo para el cual se aplicará esta tarifa. Si queremos aplicarla para todos los pesos, podemos poner que vaya desde un peso de 0 hasta, por ejemplo, 99.999. Podemos introducir el coste de la tarifa. Vamos a suponer que, por ejemplo, son 5 euros. El coste de varios paquetes, que se puede añadir un coste adicional por paquete, que lo vamos a dejar en cero. La moneda que vamos a utilizar. En este caso, vamos a seleccionar el euro. Y el impuesto, si queremos aplicarlo. Si queremos aplicar, por ejemplo, un 18%, lo seleccionamos y se atregaría un 18% a estos 5 euros. Una vez que tengamos la tarifa creada, pulsamos guardar. Vamos a ver esta tarifa en funcionamiento. Nos vamos a la tienda. Compramos un producto. Nos vamos al pedido. Nos vamos a terminar el pedido. En el primer paso nos pide que nos identifiquemos. En el primer paso nos pregunta la dirección de envío. Por defecto, él va a utilizar la dirección de facturación que tiene el usuario. Este usuario lo habíamos creado. Le habíamos indicado una serie de datos entre los cuales está la dirección, la localidad, el código postal, la provincia. Ese código postal lo que se va a utilizar para calcular los portes. En este caso, el código postal es 08003, que es de Barcelona. Y vemos o actualizar los datos de la dirección que tenemos aquí o añadir una nueva dirección de envío. O sea, un usuario puede tener diversas direcciones a las que puede realizar el envío del paquete. O sea, no tiene que ser necesariamente la misma dirección que la facturación. Le damos al siguiente. Y aquí se seleccionaría el método de envío. Aquí nos muestra los métodos de envío que el usuario tiene disponibles. Actualmente solo tenemos un método de envío creado, que es el que habíamos hecho de paquete azul, con un precio de 5,90€, que serán 5€ con el 18% aplicado. Hay que tener en cuenta que aquí el usuario solo ve los sistemas de envío compatibles tanto con la dirección de envío, en este caso la dirección de envío es a Barcelona, como con el peso total del envío. Que en este caso, la máquina esta la habíamos puesto, que tiene un peso de 4 kilos, y entra dentro del rango de esta tarifa de envío que hemos creado. Se pueden crear más tarifas de envío, entonces el usuario elegiría la tarifa que quiera aplicar. Vamos a crear una nueva tarifa. Por ejemplo, le damos a nuevo, le decimos que es envío 24 horas, dejamos el mismo transportista, aunque si tenemos otro transportista sin darle otro, país España, le ponemos el peso, perdón, el código postal, el peso lo vamos a dejar igual que antes, esto lo vamos a poner que es más caro, o sea que vamos a poner un envío urgente más caro, la moneda del euro, y los impuestos lo vamos a poner el 18. Si ahora le damos a guardar, tenemos dos sistemas de envío, los dos, digamos, que entran dentro de los parámetros que tiene el usuario para la compra, tanto de la dirección de envío como el peso, con lo cual si ahora vamos al paso anterior y volvemos, ahora el usuario podrá seleccionar el sistema de envío que prefiera. Evidentemente el precio aquí varía, pero el usuario dispone de las dos opciones para seleccionar. Vamos a configurar ahora los portes de envío en función del peso. Vamos a utilizar los que ya tenemos, por ejemplo, esto lo podemos poner, paquete azul, entre paréntesis, 0,4, 0,5, por ejemplo, kilogramos, y vamos a poner que esto, el peso máximo sería 5. Esto me lo copio y guardamos. Y vamos a aprovechar el otro que teníamos para crear uno que sea, por ejemplo, de 5 a 100. Aquí en este caso pondríamos que el peso va desde 5,001, o sea, hasta 5 kilos exactos se aplicaría la tarifa anterior y a partir de los 5 kilos se aplicaría la tarifa nueva. Y tendría un coste, en este caso vamos a poner que fuera, de 7 euros. Guardamos. Entonces tendríamos una tarifa que se aplicaría hasta los 5 kilos y otra tarifa que se aplicaría desde 5 kilos en adelante. Si ahora volvemos aquí al proceso de compra, vamos atrás, volvemos hacia adelante, y ahora solo nos mostraría una tarifa de envío que sería la que tenemos disponible para la compra que hemos realizado, en este caso la compra es de 4 kilos, por lo tanto nos aplica la primera tarifa, que iría de 0 a 5 kilos. Si por ejemplo el peso total fuera superior, vamos a comprar dos unidades del producto, y actualizamos, ahora el peso pasaría a ser de 8 kilos, y ya nos aplicaría la otra tarifa. O sea, automáticamente el programa asina la tarifa compatible con el peso total de la compra y con la dirección de envío. Por último, vamos a hacer ahora la configuración para que varíe en función de la dirección de envío. Para ello, vamos a modificar las tarifas de envío que ya tenemos, y supongamos que queremos aplicar una tarifa para los envíos a la provincia de Barcelona, y una tarifa superior para los envíos al resto de España. Supongamos eso, que la tienda la tenemos en Barcelona y que nos sale más barato hacer un envío dentro de la provincia que fuera. Realmente, podemos poner tantos rangos como queramos, pero en este caso, para simplificar en este ejemplo, pondremos eso, una tarifa para la provincia de Barcelona y otra tarifa para el resto de España. Para ello, vamos a quitar las que tenemos aquí, entramos en la primera y ponemos envío Barcelona. Vamos a poner que la tarifa se aplica para todos los pesos, aunque por supuesto podemos combinar tanto los envíos por provincia como los envíos por peso. Tampoco conviene tener demasiados rangos de peso ni rangos de provincias porque entonces la configuración de las tarifas de envío podría ser bastante compleja, no por dificultad sino por tener que crear demasiadas tarifas. Aquí ponemos de nuevo el peso de 1999 y como estos envíos son sólo para la provincia de Barcelona, la provincia de Barcelona el código postal empieza por 08 con lo cual ponemos desde 08 000 hasta 08 999 y vamos a poner que se aplica un coste de 5 euros para los envíos dentro de la provincia de Barcelona. Guardamos y ahora necesitaríamos crear los portes de envío para los envíos al resto de la península. Para ello tendremos que cubrir los rangos de todos los costales que nos faltan. En este caso sería desde los 5 ceros hasta el 07 999 y luego sería desde el 0900 hasta el 9999 vamos a quedarlos vamos a editar este de aquí lo ponemos como envío nacional vamos desde todos los ceros hasta el 07999 aquí ponemos que el peso va desde 0 para que admite todos los pesos vamos a poner que los envíos fuera costan 9 euros ya tenemos cubierto todo este rango de códigos postales y ahora crearíamos uno nuevo que sería envío nacional también lista de pedido podemos poner el orden pero tampoco es imprescindible seleccionamos transportista país España y en este caso ahora va desde 0900 hasta 9999 el peso viene de 0 hasta 9999 y el coste en este caso ahí hemos puesto 9 euros la moneda el euro y guardamos o sea tenemos dos envíos que son envío nacional pero cubren rangos de códigos postales distintos por lo tanto el usuario solo vería una de las dos tarifas la que esté dentro de su rango de códigos postales en el caso de que el código postal del usuario pertenezca al rango de Barcelona se le mostraría esta tarifa de envío o sea tendríamos una que va de 5 ceros hasta 07999 y la otra que va del 0900 en adelante si ahora vamos a dirección de envío le damos a siguiente y me marcaría que es un envío a Barcelona porque tenemos que el periodo postal es el 08003 si añadiésemos una nueva dirección vamos a a poner a poner por ejemplo 20 vamos a poner también aquí datos bueno vamos a poner aquí también obviamente bueno el ciudad de Oviedo 33002 provincia Asturias bueno enviamos un número de teléfono y le damos a guardar en este caso el dato que se va a tener en cuenta es este el código postal ahora podemos elegir entre la dirección por defecto o la nueva vamos a volver al paso anterior seleccionamos la nueva y ahora ya ha pasado a ser un envío nacional porque el código postal ha variado y nos aplica la tarifa del envío nacional de esta forma hemos visto que el tema de los portes de envío los podemos configurar tanto por peso como por dirección de envío como por una combinación de los dos conceptos el código postal